De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos todos unidos Estamos empezando, empezando a hacer vida Que somos uno solo, no somos todos divididos Podemos tener pensamientos diferentes Maneras de ver la vida diferente Pero somos uno, unos, unidos Porque somos todos hijos de Dios Somos todos hermanos Y lógicamente que somos diferentes Y nos hizo únicos e irrepetibles Así que es imposible que seamos todos iguales Hoy día estamos tratando de unificar los pensamientos Y todos pensamos y actuamos iguales Entonces estamos unidos ahí Pero yo no puedo aceptar ni ver al que está Y piensa diferente O actúa diferente a mí Entonces no, allá, divididos Y donde está la división hermano, hermano, querido No está Dios Donde está la división está Satanás Que lo único que quiere es dividir para arreglar Y tú y yo muchas veces nos vamos quedando con eso En esa división En esa cosa Hoy no, pues yo no puedo aceptar esa cosa Y mi orgullo y mi soberbia Y así está Satanás feliz Eso es lo que yo quiero decir Y no pensar en lo que estamos viviendo Ya en lo que nos estamos acercando En la muestra del amor del Señor Que fue obediente Humilde Sencillo Ya, así que por ahí vamos nosotros Tratando de aprender Tratando de seguir al Señor Y hoy día que el Espíritu Santo nos vaya guiando En esta carta de Gálatas Que habíamos dicho que nos escribe a nosotros ¿No es cierto? Y seguimos avanzando Y en Gálatas 4, 6 Mira lo que nos dice Y la prueba de que ustedes son hijos de Dios Es que envió a nuestros corazones El Espíritu de su Hijo Que grita Aba Es decir, Padre De modo que ya no eres siervo Sino hijo Y como hijo también heredero Por gracia de Dios Palabra del Señor Palabra de Dios Esta palabra que me va dando una lucecita Para iluminar mi vida En estas tinieblas Que voy encontrando Día a día Ya, y aquí tenemos La prueba que somos hijos de Dios Es que Él Nos envió a su Hijo Para salvarnos Por eso decimos Podemos decirle Papito Como el Señor Aba Padre Ya Ese Padre amoroso Ese Padre que está ahí Misericordioso Esperando ayudarnos Para levantarnos Para que lleguemos ahí A esa Ah, exactamente Para que lleguemos a ese Reino que nos tiene prometido Que nos había regalado Y nosotros por nuestro orgullo Por nuestra soberbia Ya hemos ido dejando Así que En menos querido ¿Qué podemos ir haciendo? Ya Ya Estar En nuestra Ah En nuestra vida Sacando Estos ayunos Estas piedras Que se las hemos ido entregando Porque hay unas rocas Grandes, grandes Que no sabemos Cómo moverla Pero el Señor Lo único que quiere No que tengas tu fuerza Ni que llames a los vecinos Vengan a ayudarme No Acudamos a Él Y con Su ayuda Y con nuestra fe En Él No solo vamos a A mover esa roca Sino que Todas las que se nos pongan En el camino Y Con Él Vamos a ayudar A los demás Pero con Él No que nosotros Nos creemos sabios Que nosotros nos creemos Todo lo que tenemos Y en este minuto En este tiempo Que estamos viviendo Con mayor razón Con mayor razón Confiar Y decirle papito Que no sean vana La muerte de tu hijo Por mí Papito Ayúdame Para que yo pueda Comprender Que no hay amor Más grande Que el amar De a ti Y amar en ti A nuestros Exacto Hermanos Porque somos todos Hijos de Dios Así que Señor Danos esa bendición Que necesitamos Para enfrentar El día Y poder mover Todas esas rocas Que vamos encontrando En cada día En cada momento Que nos vemos en cada día Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.